¿Y qué estamos haciendo? Ni idea. ¿Ni idea? ¿Hoy hay drama en el pelo o no? Por ahora no, porque no agarraste la tijera. Aquí están las causantes de mi drama la vez pasada. Estamos retocándonos. Ahí está la acción, todo lo que es la belleza, el departamento de belleza. Y seguimos al tanto. Me muevo mucho cuando me haces el cabello. Soy muy bien portadita. Muy bien.